Le podé contar una historia de una típica señora se hace llamar soltada y apellido de doctora clavaba todas sus garras desde adentro de la clava Fundamentando todo con la palabra sagrada Tenía una amiga que en su jet la buscaba Oraban todo el día pidiendo a Dios su mesada Decía a su amiga dame 500 de ofrenda Así rompa la ley y así mismo su enmienda Soltata la batata, pa' mí que no una santa Soltata la batata, ya sola se arrebata Soltata la batata, se pasa todo el día Buscando felices pa' aumentar su economía Soltata la batata, pa' mí que no una santa Soltata la batata, ya sola se arrebata Soltata la batata, se pasa todo el día Buscando felices pa' aumentar su economía Pasamos esa historia, llegó una senadora Amiga de Soltata y con guille de pastora Decía la mujer no debe abortar Enséñale un retrato y se arrepentirá Soltata la batata, mirárselo gozaba Cómo era que jugaban las personas no cristianas Pero no aguantó, hizo un tremendo show Y se puso a llorar por haber el macharrado Soltata la batata, jamás que el del caché Así sea, a cosas del peor y de su pez Soltata la batata, pa' mí que no una santa Soltata la batata, ya sola se arrebata Soltata la batata, se pasa todo el día Buscando felices pa' aumentar su economía Soltata la batata, pa' mí que no una santa Soltata la batata, ya sola se arrebata Soltata la batata, se pasa todo el día Buscando felices pa' aumentar su economía Tata, tata, tata la batata Ay, soltata Ay, soltata La batata Ay, soltata Ay, soltata La batata Ay, soltata, ay, soltata, la batata Ay, soltata, ay, soltata, la batata